Solo de noche desnudo en mi cama todo aburrido Veo por tu insta story que estás bebiendo con tus amigos Tú sabes que me duele viéndote bailar con otro ¿Cómo bailas conmigo? Creo que todo lo que tuvimos ya está perdido Yo solo digo ¿Qué puedo hacer si a ti te gusta él? Yo sé que él es lindo pero contrólate ¿Qué puedo hacer si con él tú quieres ser infiel? Yo voy a seguir cantando hasta el amanecer Sé que cuando llegue el amanecer yo me voy a despertar al lado tuyo No sé por qué yo tengo que worry No need to worry It'll be alright Pero igualito duele viéndote bailar con otro ¿Cómo bailas conmigo? Creo que todo lo que tuvimos ya está perdido Yo solo digo ¿Qué puedo hacer si a ti te gusta él? Yo sé que él es lindo pero contrólate ¿Qué puedo hacer si con él tú quieres ser infiel? Yo voy a seguir cantando hasta el amanecer ¿Qué puedo hacer si con él tú quieres ser infiel? Yo sé que él es lindo pero contrólate ¿Qué puedo hacer si con él tú quieres ser infiel? Yo voy a seguir cantando hasta el amanecer ¿Qué puedo hacer si con él tú quieres ser infiel?